Varios centros educativos fueron protagonistas de un acto cultural que se realizó en la plaza cívica de esta cabecera departamental el pasado fin de semana. Estamos ya casi finalizando el séptimo festival cultural que es organizado por la Dirección Departamental de Educación y que el objetivo es mantengan vivas nuestras tradiciones tanto como los objetos antiguos que son objetos de labranza en su mayoría nuestras comidas típicas. Hubo exposición de objetos ancestrales para ilustrar a los participantes y visitantes a la actividad así como degustación de platillos típicos. Presentamos alguna historia del municipio de San Francisco, por ejemplo hay libros donde están los edificios más antiguos historias sobre el municipio, también sobre moneda, la base del comercio del municipio y algunos objetos antiguos. La actividad se realiza cada año donde los estudiantes de los centros escolares del municipio se preparan para presentar sus mejores investigaciones. Participamos haciendo demostraciones acerca de la cultura de nuestro departamento, donde niños y niñas tienen derecho a conocer la cultura nuestra, los antepasados en historia, gastronomía y los juegos y antigüedades. Para recalcarlo es muy bueno que exista, para que los niños tomen en cuenta que fue lo que se hizo anteriormente y cuál es lo que está en la vanguardia hoy en el siglo XXI. La actividad se efectuó en la plaza cívica Alfredo Lowcrime de esta cabecera departamental. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.